¡Suscríbete! ¡Un uno! AmirЗ Ya está con Diosito ¿Quién está con Diosito, el Man? Millionen ¿Orga? ¡Suéltos, sólo es arido! ¡Suéltos, sólo es arido! a la huevo ya está llegando buenísima pero todavía sigue ahí no estoy sin huevo estoy bien ayuda vamos a acercarnos, siento raro deis borroso, estaban disparando, ahi si ven un arma, márquenmelo no de favor ¿estás bien? eeeeh, quizás si puedes lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré no te pierdes, entiendes ya, murió, murió ya yo tiré uno ya, murió no, no, no no, no, no no, no gracias gracias doctor gracias